El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza el cela Vamos alé a simpala, o matelano desampar I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye, my, my, my I'm like a bird flying in the sky, in the sky I see your heart telling me a lie My, 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 my El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza, el cela El amor me quema, la música suena